Buenas tardes hermano, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Cuéntenos de su testimonio, mi hermano. Le estaba comentando ahorita, este, ¿qué se llama? El hermano, que hace un año yo estuve aquí con él, y yo tuve un accidente en mi trabajo, y yo tenía un dolor de, un problema en la cintura, de unos discos, y la verdad, esa idea que viene, yo venía muy mal, ¿sí? Y estuvimos aquí haciendo todo el trámite, porque tengo un problema de crédito, y cuando nos despedimos, cuando ya se solucionó todo, que hicimos todo el trámite, y en la despedida, yo salí por esta puerta de aquí atrás, y en la despedida, él me abrazó, y me tocó la espalda, y cuando él me abraza, me dio un abrazo tan intenso, yo lo sentí muy intenso ese abrazo, que cuando yo salí, yo salí sin dolor de aquí, yo salí sin dolor, y hasta el día de hoy, yo no tengo dolor, tengo molestia, es una molestia que está ahí, fui al doctor, hice un MRI, tengo un problema en los discos, inflamados, me los quieren inyectar, pero el dolor disminuyó muchísimo, en su totalidad, la molestia ahí está, pero yo me siento bien. El dolor ya se le fue. Sí, pero la molestia, creo yo que es normal, por el, pues por los discos que están inflamados, pero, este, a mí me encanta el ciclismo, y yo me puedo subir la bicicleta tranquilamente, ahorita, ahorita en la mañana, corrí 20 millas, 25 millas, más o menos, y, y ahorita llegué y me ven para acá, sí, porque tengo una cita aquí con él, y la verdad, yo le he comentado a mi esposa, ese día que salimos de aquí, le dije lo que yo había sentido, en el instante que él me abrazó, yo sentí ese alivio total, sí, y nos fuimos, y así, y gracias a Dios, le hemos dado, gracias a nuestro Santísimo, porque vamos muy seguido a darle gracias por este, por este alivio que, que, que me dio, verdad, pero, solo Dios sabe por qué no lo hace. Amén hermano, y es cierto, es cierto, Dios siempre está ahí, y usa a las personas que, que, bueno, para que le glorifiquemos a él, por los milagros que él hace, en nuestro cuerpo, en nuestro salud, y todo eso, verdad hermano, sí, aunque hermano, muchas gracias por su testimonio, you know, los milagros pasan por, para, para glorificar el nombre de Dios. Sí, y yo, hoy que tenemos esta cita, le dije a mi esposa, sabes que le digo, yo necesito pasar con él, le digo, porque quiero darle las gracias, por ese alivio que, que yo sentí, fue nuestro señor, por intercepción de él, que bueno, yo le agradezco mucho, y Dios nos los bendiga, donde quiera que se encuentren siempre, porque la verdad, yo sentí esa, esa tranquilidad de mi cuerpo. Amén hermano, muchas gracias por su testimonio, por compartir su testimonio, y aquí lo vamos a seguir viendo hermano. Gracias, igualmente.